Pero que maravilla, si usted cree que haya visto todo acá en el fuera del área, no ha visto absolutamente nada todavía, porque tengo el placer y el lujo de poder presentarles a esta tremenda mujer que ha puesto el pecho por todos los chilenos. Aquí está, con ustedes, en el fuera del área, para mí por lo menos, nuestra futura presidenta, doña Evelyn Matei.